¿Qué? ¡Ay muchachada! ¿Cómo están? Yo soy Sunsu y bienvenidos a otro video de Kiss de Sun. Esta vez les traigo dos opciones de mis recetas japonesas y aparte una receta totalmente vegana, totalmente apta para todos aquellos que ya no están comiendo carne. Bienvenidos a otro video 100% plant-based. Hoy vamos a hacer unos fideos japoneses muy populares que seguramente han visto también que si en películas de Ghibli, que si en los animes, que en cualquier lado seguramente han visto estos fideos brillositos fritos con sus verduritas. Y bueno, aunque pueden prepararse de muchas formas, hoy precisamente para hacerlos 100% plant-based vamos a hacerlas con tofu. Esto es Yakisoba. A ver qué tal les parece. A mí me encanta el Yakisoba. Vamos a darle. Muy bien muchachada, pues vamos a empezar con un cuartito de col que vamos a apachurrar un poquito para que las hojas no estén tan curvas, estén un poquito más planas. Y las vamos a trocear, trocitos grandecitos, no se preocupen, no tienen que ser tan uniformes, realmente sencillos. Lo mismo con la cebolla, la partimos a la mitad y con esas mitades vamos a partirlas en cuatro, tal y como les enseño a Cámbaro. Ya vieron, así como que yéndonos para el centro para que queden parejitos los trozos. Luego de eso, nos vamos con un pimiento al que le vamos a cortar un cachetito y de ahí le vamos a sacar el corazón. Ya que quede sin sentimientos, vamos a hacer unos bastoncitos con nuestro pimentito rojo. Si consiguen verde, amarillo, naranja, del que ustedes quieran. Recuerden que también le pueden poner otras verduras, calabacín, hongos, adelante, dense. Aquí estoy agarrando también zanoria, ya sé que le falta cuchillo a mi filo, pero bueno. Y le vamos a hacer otros bastoncitos del tamaño de nuestro pimiento. Tengo aquí chuca soba, la verdad es que con media o sobre les alcanza. Y sí, obviamente me fijé que esta pasta, sus únicos ingredientes son harina, sal y agua. Si ustedes son veggies, pues fíjense que no tenga ningún otro ingrediente de la pasta, pero pueden usar también espagueti o ramen, lo que encuentren. Mientras se coce nuestra pasta, vamos a calentar aceitito en un wok y empezar a sofreír nuestra cebollita. Ahora, cuando empiece a agarrar un poquito de color, le echamos nuestro pimiento, nuestra zanahoria y con ayuda de nuestros saibashi, así se llaman estos palillos largos. Si no tienen, pues con una cuchara no pasa absolutamente nada, bueno, una cuchara de cocina, obviamente no pasa nada. Vamos a darle unas vueltecitas para que todo se incorpore, echamos la col y ya que está la col ahí, vamos a preparar nuestra salsita yakisoba. Esta la pueden comprar en Super Oriental, cualquier super como de productos orientales es muy fácil de conseguir, pero si no tienen, agarren 4 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharaditas de azúcar mascabado, 2 shots de mirin o saque dulce de cocina, un toque de salsa inglesa, obviamente fíjense que sea vegana, y le remueven bien. Ahora, echamos nuestros fideos, y ya que estén nuestros fideos, vamos pues también a echarle nuestra salsita. Procuren moverle bien para que el azúcar se disuelva y no les pase lo que a mí. Ahí está. Una vez que esté listo todo, vamos a darle un meneíto a nuestra pasta, y poco a poco va a ir agarrando color. Ya que agarra un color así, brillosito, rico, coqueto, le vamos a echar el tofu, y otra vez volvemos a batir. Súper sencilla nuestra receta. Pues ya quedó mucha echada, espero les haya gustado, súper sencilla esta pastita yakisoba. Muy rica, 100% vegana, digo, la pueden volver a personalizar como ustedes quieran. Pues bueno, sin más ni menos, síguenme en mis redes sociales, estoy como Zunzu8a en Instagram. Y pues bueno, si les gustó el video, ayúdenme dando un like y suscribiéndose al canal, para que se enteren de cuando suba más recetitas veganas. Eso está buenísimo. Ahí nos vemos.